¡Vamos! Gracias. 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 A mí me gusta. Un saludo al mundo entero de parte de la red de docentes de arte y cultura que ahora están en un día de relax después de todo un año de arduo trabajo, de ardua labor y de estar peleando con los directores. Aquí están ahora, verdad? Disfrutando. Saludos a la cámara. Saludos a todos. Los que no saludan es porque no se han bañado. Hola, no se han bañado.